Vamos a hablar del bono para empleadas domésticas y cómo se tiene que pagar, cómo lo van a cobrar. Sí, ahí hubo bono para los trabajadores en relación de dependencia. Algunas cosas importantes de ese bono que acordó la Comisión de Trabajo de Empleadas Domésticas. Bueno, son dos cuotas, una que se paga en el mes de octubre y otra en el mes de diciembre. Y son distintos niveles de bono según el nivel de ingresos y de horas trabajadas del empleado. Para las trabajadoras de más de 16 horas, el bono es de 3.000 pesos. Las dos cuotas son de 1.500 pesos cada una. Una en octubre, otra... Una en octubre ya, que si estamos a los 10 de octubre. Ya en realidad ya le deben al pagado. Sí, ahora te voy a explicar eso. La segunda categoría es para las trabajadoras de entre 12 y 16 horas. Ah, ok. Ahí son 1.500 pesos de bono, 750 y 750. Y los quienes trabajan menos de 12 horas semanales, esa referencia horaria, 12 horas semanales, cobran 1.000 pesos de bono en dos cuotas de 500 pesos. Ok. Me preguntaba Santi por octubre ya y diciembre. La primera hay que pagarla ahora. La primera hay que pagarla ahora, exacto. La primera trabajadora de meses. Normalmente la mayoría de los trabajadores en el mes de octubre está cobrando el ingreso del trabajo realizado en septiembre. Claro. En la modalidad de las casas particulares muchas veces el acuerdo del pago salarial es diario, semanal, quincenal y pocas veces es mensual. Entonces por eso se aclara que el desembolso se hace ahora, en octubre y después se registrará con el recibo de sueldo que se imprime cuando se pagan todos los aportes y demás. Yo ya le pagué, por ejemplo, a mi empleada doméstica, ya le pagué. Ya le pagaste septiembre. Ya le pagaste septiembre, ya le entregaste su recibo de sueldo. El recibo de sueldo del mes de octubre lo vas a pagar en los primeros 10 días de noviembre, vas a emitir el recibo de sueldo de octubre y ahí le vas a consignar la mitad del bono. Ah, ok. Hay que pagar ahora al principio pero corresponde al pago de octubre. Ese embolso, hay un capitulito que dice observaciones al final del recibo de sueldo, puedes ahí consignar la aclaración de ese ingreso extra para las trabajadoras. Este sueldo incluye 2.000, 1.500, 1.000, 1.000, el bono correspondiente al mes de octubre. Porque la plata la pones en el monto, la sumas en el monto, no es que tiene un nuevo casillero. Exactamente, consignas todo como se hace también por ejemplo con el aguinaldo, en el aguinaldo no tenés discriminado, pones el monto total y después en la observación se puede discriminar. Sí, pero cuando en la mitad de año y fin de año te aparece un casillero especial. Hay un casillero especial, acá no, no va a haber un casillero de bono, sí, es verdad, es verdad. ¿Para el sueldo de la empresa doméstica? Y lo haces, sí, pero no haces el trámite. Lo para tu mujer, lo para tu mujer, Nicolás. Si vinieras que hace el trámite, te pierdes una nebulosa. Es importante aclarar que esto es por fuera de cualquier calendario de aumentos que ya esté previsto, ¿no? Porque muchas veces con los bonos siempre pasa eso, ¿no? No vale como aumento. ¿Te acordás del famoso bono de los 5.000? Sí, exactamente. Está bueno que lo sepan las empleadas domésticas, no vale como aumento esto. No vale como aumento de sueldo, lo van a cobrar en octubre, no lo van a cobrar en noviembre y lo van a volver a cobrar en diciembre. Y es obligatorio, ¿eh? Es obligatorio. Acuérdate que, por ejemplo, el bono para los empleados en relación de dependencia no tenía la regla de obligatorio. Este es obligatorio. Es una compensación obligatoria.